La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que será el magistrado Indalfer Infante quien se encargue de atender las impugnaciones relacionadas con todo aquello que fue polémico usando por lo que denuncia el propio gobernador de Michoacán sobre las irregularidades cometidas en ese estado. Él argumenta que las elecciones en Michoacán fueron rectores de estas elecciones, integrantes del narcotráfico. Nos extraña. A mí no.